En Pueblo de Catamarca se registró esta mañana el choque entre una moto y un auto El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al hospital por el personal del SAME También lo hizo el conductor del auto, que es un remis Ambos presentaron lesiones Tengo una chine Estoy encargado la moto con una ambulancia que está grabando, yo tira ¿Sí? Gracias por ver el video.